Hola, chuchuch. Mami. Hoy es mi cumple cumple. El playo de Stephanie. 26. 26 años. Mirador Doña Marta. Río de Janeiro. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ven? Ven, ven, ven. ¿Ven? Oh, Alea, vamos a ir hablando. ¿Ven? ¿Ven a tirar de la foto? Sí. Ahora, Cristo Redentor. Listo, vamos a verla. Ya terminamos en el mirador Doña Marta. Un 6 y 12. Vamos. Vamos. La cumpleañera, la cumpleañera. Haciendo la fila para Cristo Redentor. Mucho brasil, la mujer. ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! Ya entramos... ¿Por fin? Ahora sí, hacer la cola. Sí, bueno. ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡CIá! ¡Vamos a verla! Aquí es donde se hace carga. Ajá. Aquí están los buses. Ahí están llegando, acá. Ahí están galletas. como era mucho pinto parece un poco la ruta la ruta llegamos llegamos se escucha todo el viento, pero... atención ha llegado la gente del tren vamos haciendo las colas vamos a cristo llegamos 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 y se 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 Vamos a seguir con las fotos. ¿Es pequeña la piedra? Sí, la piedra de Rabón es una piedra muy pequeña y tranquila. Es mucho más tranquila para poder colocar en la piedra. Y hacer una registralización necesario. Cristo tiene 38 metros de altura. 38 metros de altura. 30 metros de la estátua y 8 metros de la piedra. De una punta de una mano. De Cristo para la otra tiene 28 metros de altura. De una mano otra vez que yo tuve. Cristo está a 710 metros del nivel del mar. Pero no es el punto más alto del nivel definido de la ciudad. El punto más alto está acá. El pico de la desluta está a 1024 metros. Acá estamos dentro de la Parque Nacional de la Coluca. Que es una área de preservación ambiental. Sí. Acá tienes 2 formas de llegar. Una de van como vemos arriba. Y una otra de tren. Que viene por dentro de la Parque Nacional de la ciudad. Sí. Atrás, de la espalda de Cristo, tienes una papelita. Si estás abierto, ustedes pueden entrar para mirar. Algunas otras curiosidades de Cristo. Cristo tiene pies. Sí. Cuando ustedes están en la parte detrás de Cristo. Y mirar para frente, consigue los dedos. ¡Listo, listo! Ya están las fotos. Con Cristo. Con Cristo. Ahora sí, a pan de azúcar. ¡Listo! 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 Maracanaba, mate. OWA Ahora, al pan de azúcar. Parque Bondiño Pau de Azúcar Y con la compañera Son grandes los teleféricos Bien ángeles Está brutal Ahí se va Ahí se va Pocionando la cola Y ahí se va Ahí se pide emocionado Entrando al pan de azúcar Mami Caminito Ahí vamos ¿Ah? Vamos a tomar la foto Ya llegando Ahí está el pan de azúcar Aquí llegando Aquí Con Jonathan A mí envíen ¿Mierda? Ajá No hay nada ¡Mmm! 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 ¡Chao! ¡Mira! ¿Te sientes raro, eh? ¡Mmm! 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 Ahora sigue la otra La otra ¡Mmm! 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 Cumpleñera Y Jonathan Por aquí Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? ¡Mmm! 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 La cervecita para la cumpleañera Primera de... ¡Muchas! ¡Jajajaja! El día de hoy Sorbito, sorbito ¿Cuál es sorbito? ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Mmm! Aquí en... ¡Viene la vista! En el puesto de Heineken Ahora viene... Joan Atacón La Demastraba ¡Gracias, Yad! ¡Ahora sí! ¡Salud a usted! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Gracias, gracias! Ahora falta cumpleaños de... ¡Brasileo! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Ahora! ¡Todo bien! ¡Parabéns! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Viva! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ven brasileño! El río es la mejor ciudad de América Latina Mira... Cervecita son plañeras que nos regalo el día Es espectacular Sí! Es maravilloso yo también quiero una foto detrás de cámaras pan de azúcar ahora sí el siguiente teleférico el siguiente teleférico al otro punto sí, sí le creo no hay problema mejor para nosotros vamos a dar un paso adelante ahí vamos a subir segunda escalada para ir allá allá está el pan de azúcar ahí está el gran tono le dicen a José para poder subir tiene que acabar la cerveza pobrecito eso le costó mucho le costó mucho no, déjate de decir con mucha preferencia está más lleno wow, el pan de azúcar este es más lleno ¿qué es? no es legal es legal no es legal no es legal es legal toda Copacabana, más allá está Ipanema y al fondo Leblon. Es increíble la vista. En 1972 es un borde un poco más grande, diferente. En la evolución pasó a ser 1300 personas arriba en una hora, diferente de 115, mucho más plata. Más ingresos, claro. Sí, sí. En el año 2008, que es un borde diferente, también es un borde grande, las personas no hablan más cuántas personas en una hora. Hablan que son solamente 65 personas por una viagem arriba. Cerca de 1 minuto y 50. Es rapidísimo. Y ahora tienes una construcción de una tirolesa. Esa es la parte que estás aquí. Están haciendo una tirolesa. Pero no hacemos cuando estás pronto para bajar de tirolesa. Pero serás muy bueno porque hablan que serás una descida de 40 a 50 segundos. ¿Cuándo estarás listo? ¿Cuándo estarás listo para bajar de tirolesa? Es muy rápido y una velocidad de 100 kilómetros por hora. Es rápido. Pero no sabemos cuándo está haciendo. ¿Cuándo? No se sabe. Está haciendo. Perfecto. Y la torre que estamos es la torre de Pon de Azúcar. Y un año después de la inauguración de Morro de Urca, que está abajo, debe ser Pon de Azúcar en 1913. Es excelente. O sea, abajo es Morro de Urca. Morro de Urca. Y este es Pon de Azúcar. Y este es Pon de Azúcar. Y este es Pon de Azúcar. Y este es Pon de Azúcar porque yo lo viví en Venezuela. En carácter que está en el teleférico. Eso yo le iba a decir. Que el de para subir al Ávila es lento, lento. En cambio acá subimos súper rápido. ¿Es así? Y allá yo me acuerdo que subí, acá subí, era un poco más lento. Acá es rápido. Claro. Dio santo. Tienen que venir esto. Mira, dios santo. No sé, tocará subir. Está en el precipicio prácticamente. Vamos. Ustedes van a estar acá. Nos van a hacer más fotitos. Nosotros acá, ahí arriba. Ah, mira. Ay, qué. Qué hermoso. Mira cómo se ve toda Copacabana. Copacabana. Qué hermoso. Ahorita vienes. Mira. Y hemos estado allá. Qué hermoso. Miren esta vista. Porque aquí hay un poco más. Qué hermoso. Dios santa. Marcos. Dios santa. Qué hermoso. Es increíble. No, está está aquí. Necesito acá. No, no, no. No, no. No, no, no. Tienen que ver esto. Ahí estoy. Sí. que hermoso demasiado hasta ahora ya querido hacerla nuestro querido y estimado guía turístico Jonathan se ha tomado el atrevimiento de nuevamente traernos a estos lugares emblemáticos es la segunda parte de Río segunda parte de Río ay la Dios mío que excelente esta es la cola para bajar feliz cumpleaños mami gracias te lo mereces no se acabó qué pasa no puede acabarse la cerveza imposible problemas cerveza no puede acabarse no puede recárgalo nada nada ah pero no hay más tal vez tal vez tal vez ah ya ya no hay más no 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 seguro salud salud que buen cumpleaños cumpleaños partidos venga 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 están en tristeza mucho bueno tiene que ser muy bueno está pasada está pasada está pasada uuuh que más quieres mami no 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 río es la ciudad aquí 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 ahí 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 aquí 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 co à ah por ah 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 i ah ah Felicidades, muchos años de ti ¡Felicidades a vosotros! ¡Es la verdad que el lugar! ¡Felicidades, muchos años de ti ¡Felicidades amor! ¡Felicidades! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien, Jonathan! ¡El mejor día que vos tenías! ¡Gracias, Jonathan! ¡Gracias, Jonathan! ¡Dale, dale! ¡Dios mío! Imagínate, ni siquiera hay tormentas, huracanes, nada de eso no existe si ustedes están tomando una no pasa nada muy bien tienen que venir arriba pero con Jonathan acá ustedes ponen un árbol de deseo árbol de deseo mira, para pasar ustedes tienen que pasar por dentro del árbol haciendo un deseo pero tienes una regla ¿una qué? una regla un pedido un deseo un deseo no se puede pedir nada que la plata pueda comprar ok no se puede pedir nada que la plata pueda comprar dale, José, vas tú ustedes pueden venir acá así parar acá hacer lo detrás y adelante a ver tú, José pero, recuerda un deseo no se puede pedir nada que la plata pueda comprar nada que la plata pueda comprar dale voy yo ahora? voy yo me lo faré en интересно un porcino un porcino un porcino un porcino ¿porcino? ¿sabías ? La leyenda de Burka, si piensas un deseo Tiene que ser algo que la plata nos pueda comprar Qué lindo, bien Con esto finalizamos el tour de hoy Si no venía antes Voy a mostrar los primeros bondiños Que son los primeros teleféricos que iban al pan de azúcar Eran así Un poco más antiguos Él es Augusto Ferreira Ramos Y ya no son los segundos bondiños Teleféricos que llegaban al pan de azúcar Era más grande Igual de hermoso Bajando Ya nos despedimos de pan de azúcar ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Vamos a subirse gracias! en el río de janeiro también tiene razón